¡Oh coño! Que no lo he visto Y ha generado Bueno chicos, aquí estamos Frente al desierto más grande de Europa Y hoy toca enfrentarse a él Así que os dejo la intro ¡Y empezamos! Bueno chavales, empezamos Nuevo reto ¡Ay Dios! ¡Qué bien está el camino! ¡Madre mía! ¡El hostión que hay ahí! ¡Madre! ¡Venga ahí! ¡Vamos poquito a poco con la TRK! ¡Ay! Bueno chavales, empezamos Y reto nuevo Y es enfrentarnos al desierto De Tabernas Vamos a ver si podemos continuar O no, por ahí Porque está la cosa complicada ¡Uf! Se ha abierto un poco el suelo aquí Y luego la idea es bajar por aquí Seguir por allí Y meternos por mitad del desierto Hasta los escenarios O una parte de los escenarios De televisión, asilo abierto De Tabernas ¡Bueno! ¡Hemos venido a jugar! ¡Madre mía! En serio Vamos allá La voy a pasar putísima hoy Pero Venga, 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 venga Aguantando ahí ¡Eso es! En la virgen Tío, y no hace nada el calor ¡Uy! ¡Coño! Que tenemos aquí arena Para morirnos ¡Vamos para arriba! Venga ahí la TRK ¡Eso es! ¡Venga, vamos! A ver si podemos seguir el camino por aquí Si es que hay camino ¡Claro! Porque Esto lleva mucho tiempo Sin transitarse ¡Venga ahí! ¡Venga ahí esa TRK! ¡Uy! ¡Uy! Mira Si no voy con un poquito de ojo ¡Al pazo! ¡Madre mía! Esto va a ser apoteósico, chavales Espero que le estéis dando ya like Al vídeo Porque Vamos a acabar en Josconcio ¡Dios! Vamos a ver Tenemos subida Analicemos la situación Tenemos subida por en medio Pero por el lado Por ambos lados Eh... Hoyo profundo ¡Madre mía! ¡Vamos allá! ¡Sin miedo! ¡Venga, vamos! ¡Suave! ¡Hostia! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¡Dios lo que me he encontrado ahí! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡La Virgen de Dios! Yo creo que Me estoy metiendo en un sitio Que no debería Eh... No sé lo que hay de detrás O sea que vamos muy despacito Que no tengo ganas de pegarme Ninguna leche Ahora ¡Uf! Venga, esto parece que es más suave Dios, aquí ¿Cuánto tiempo habrá que no pasa nada Y por aquí no lo sé? ¡Uf! Tranquilo No te vale, gorda ¡Qué bajada hay aquí! Vamos a inspeccionar Y a ver cómo está esto Porque me parece a mí que aquí ya Va a estar complicado Ya está aquí el camino de hoy ¡Siri! Recalculando ruta Vamos a ver si podemos bajar por otro lado Bueno, chavales Tenemos que retroceder lo que hemos hecho Porque Google sigue diciendo Que por el barranco se puede bajar Y Google y yo tenemos Pequeña discrepancia A lo que entendemos Por se puede bajar Así que hay que dar media vuelta Porque por ahí yo no voy a bajar Literalmente hay que tirar la moto Literalmente Entonces va a ser que no Media vuelta Andando Bajada con curva Y hostia terrible A ambos lados ¡Uf! 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 ¡Lo he salvado de milagro! ¡Lo he salvado de milagro! ¡Dios! ¡La hostia terrible que iba a pegar! ¡Madre mía! ¡Señores y señoras! ¡Tengo una flor en el culo! ¡Jude! ¡Madre mía! ¡Si ahí se vuelca va al suelo! ¡Y yo detrás vamos! ¡Evidentemente! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cojones! ¡Venga! ¡Se ha portado! ¡Venga! ¡Hay que meterse por aquí! ¡Madre mía! ¡Con la arena coño! ¡Lo que me gusta a mí la arena! ¡Eso por ahí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Suave! ¡Suave! ¡Mata pa' un lado! Estas zonas están chulísimas Tenemos que hacer una ruta aquí con suscriptores Lo tengo claro Tenemos que hacer un rutón con suscriptores No sé por dónde voy Ahora mismo No sé dónde estoy metido Dónde estoy perdido No tengo ni idea Pero estoy disfrutando de la pista Yo espero no estar metiéndome en ningún coto de caza Privado Que me vuele en el ano Porque no molaría nada Vamos pa' arriba Esto ya me gusta más Estas pistas están más divertidas ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Para arriba! Esto ya me mola más a mí Esto sí ¡Que me mato! ¡Yos cómo se cruza detrás! Cruzad con una moto de 230 kilos Lo suyo ¡Qué sitio más guapo! No sé dónde termina esto Pero mirad qué pedazo de esplanada Si queréis venidme otro día Investigamos toda aquella zona de la sierra Estoy yo pensando ¿Podrá subir la moto por ahí? ¿Sabéis cómo se comprueban las cosas, no? Sí, ¿no? ¡Hostia! ¡Madre! ¡Vas de rega pa' arriba! Aquellos dos Aquellos dos me han pillado A ver Vamos a ver si los pillamos, chavales Vaya hostia Voy a pegar Uy, que me mato Me he visto cerca Mucho estoy corriendo yo Son muchos kilos Para pararlos en seco Venga, vámonos detrás de esos dos, chavales Que no conozco yo La ruta esta Entonces soy capaz de pegar aquí un viaje Pero, ¡guau! Importante Vamos a apretarle lo que podamos Si los pillamos, guay Si no, pues nada Pero por aquí tengo yo que volver con suscriptores ¡Qué sitio más guapo! Estos se han metido por ahí para allá ¡Joder! ¡Qué sitio! ¿Por dónde se han metido estos? ¿Por abajo o por arriba? Se me han escapado Si los llevo a pillar antes No se me escapan Pero es que ahí ya no sabía yo Si han tirado por el camino de arriba O por el camino de abajo Yo creo que han tirado al final para arriba ¡Hostia! Bueno, he perdido la cámara Así que Y si han encontrado la cámara Star tiene que estar Vaya día de mierda Aquí ¡Oh! Menos más Ya estaba yo diciendo Señor, mata a mí Hemos encontrado la cámara Y se ha partido el enganche Han muerto el enganche Bueno, pues vamos a salir un rato Y ya Si no Para casa A ver La verdad que el sitio Es una pasada Yo nunca había estado por aquí Me alegra estar descubriéndolo con vosotros Y aquí Me parece que Vamos a volver alguna que otra vez Porque Estoy viendo que hay sitios muy chulos Y vamos a Indagar más en el desierto Pero bastante más ¡No es bueno! ¡Coño! ¡Que me mato! Madre mía Te haces aquí un resto Y no veas Tienes 50 metros de De josconcia A mí ahora ya Lo que me va preocupando Viene siendo El hecho de salir de aquí Que me gustaría algún día Volver a lo que viene siendo La civilización Es que Soy masoca, ¿eh? Soy masoca ¡Oh, coño! Que no lo he visto Y ha generado Ay, chavales Bueno Aquí A los pies de la TRK Voy a despedir el vídeo Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Que es gratis Y como siempre digo Nos vemos En la carretera ¡Adiós! ¡Veo! Si os ha gustado ¡Suscríbete al canal!